Y continuando precisamente con más información, ayer en el municipio de Ahome, en la zona sur del estado de Sinaloa, se están tomando estrategias por la problemática de la sequía e iniciaron con estos tandeos de agua, precisamente para ayudar a las comunidades que más lo requieran. Debido a la sequía que afecta a la región, el municipio de Ahome inició con tandeos de agua en algunas comunidades rurales. El problema se ha agudizado por el bajo nivel en los canales conductores de agua a las plantas potabilizadoras, por lo que no pueden operar con normatividad. En esos casos, se atiende llevando el agua en pipas, pues lo que se busca es que todos los ciudadanos tengan acceso al vital líquido. Ha sido destacó el alcalde de Ahome, Gerardo Herbazquín II. El alcalde de Ahome destacó que se mantienen coordinados con Conagua y los módulos de riego para optimizar el uso del agua. Recordó la importancia de no desperdiciarla y mencionó que el uso para el consumo humano sigue estando garantizada y la esperanza de recuperación de este problema está en que lleguen abundantes lluvias que permitan recuperar el nivel de las presas. Claro, mientras no llueva, pues el programa se va a ir complicando un poco más, pero a través de que pase el tiempo. Estamos esperando que este año nos lleve bastante y logremos recuperar el nivel de las presas. Sin embargo, siempre Conagua y nosotros hemos dicho que el abasto para consumo humano está garantizado aquí en Ahome.